¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Estamos a viernes, ha salido un nuevo sobre de cartas, eso quiere decir que en este video pues vamos a abrir unos cuantos sobres de cartas, vamos a probar mi suerte y trataré pues de conseguir el dragón en este video. Para los que no saben, yo tengo una mala suerte en los eventos de cruce, en los sobres de carta, en cualquier cosa de Dragon City pues tengo una mala suerte que me hace gastar un chingo de gemas, así que en esta ocasión pues vamos a gastar un chingo de gemas o tal vez pues hoy me levante con suerte y el sobre nos va a salir a la primera, no sé todavía, no quiero seguir hablando porque después me voy a llevar unos 20 intentos y me voy a gastar más de 300 gemas. Bueno pues comenzamos con una oferta triple, dragón elefante, orbes del dragón elefante y un millón de comida por 450 gemas, la verdad no lo voy a comprar, la verdad son muchas gemas, con esas 450 gemas puedes mejor ahorrar gemas porque ya este fin de mes se viene la carrera heroica, así que ir preparándose por supuesto. Yo creo que antes que inicie la carrera voy a hacer un directo sorteando huchas, por cierto, este domingo, o sea en dos días y medio o en dos días mejor dicho, en dos días voy a hacer un directo donde voy a estar completando la odisea épica y también voy a estar haciendo sorteo, así que pasarse el domingo al directo va, quitamos esto por acá, quitamos la oferta de gemas quitamos por acá este cofre que ayer lo compré, me está saliendo repetido el cofre la verdad porque ayer lo compré y hoy me vuelve a salir, es raro la verdad y bueno pues tenemos esto que ya se va a quitar en 50 segundos justamente estoy entrando cuando la oferta se está yendo ok, bueno pues que vamos a hacer ahorita, vamos a lo que sería ir directamente al grano vamos a ir a lo que será los sobres de carta, si vamos a ir directamente a los sobres de carta que por aquí está lo que sería el dragoncito tentáculo, el tentáculo, aquí está lo que sería el dragon fuego fresquito que bueno pues ahí viene próximamente el migate no fuego fresquito porque ya me estoy viendo la suerte de que me van a salir un chingo de dragones fuego fresquito 15 gemas viene costando este sobre de cartas, claramente viene demorando lo que sería una semanita ya saben que cada mes tenemos un sobre de cartas con un nuevo dragón y la verdad me encanta bastante el diseño del dragon tentáculo ya joder en serio, porque le digo tentáculo, tentáculo bueno vamos a abrir el primer sobre de cartas, vamos a probar mi suerte, que tal me va será que a la primera joker, será que a la primera pues logremos conseguir el dragón ok, primer intento y vamos a ver si ha buggeado, no, tremendo la que me ha dado bueno, el último sobre de cartas lo dice todo completamente el último sobre de cartas tiene que ser como doradito o como moradito si no me equivoco así que no es el dragoncito, hemos pagado gemas y no hemos conseguido el dragón el primer intento, madre mía, ahí está el dragón fuego fresquito que próximamente migate no fuego fresquín, mil me gustas en este video y lo hago no, mentira, 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 pero de todas formas pues apoyaré el video con un suculento like que se les agradece bastante enhorabuena, puedes encontrar la recompensa en tu almacén bueno, pues eso lo han cambiado parece, el diseño de eso lo han cambiado vamos a abrir el segundo sobre de cartas, que bueno, aquí tenemos un nuevo juego queremos ver esto por acá, nuevo juego, demos por acá relájate en paraísos naturales y ejercita tu mente world life ofrece miles de niveles, varios idiomas y un modo multijugador madre mía, yo creo que no puedes leer world life, regístrate ahora parece como que es un juego de crucigramas que hay que ir completando así en forma vertical y horizontal las palabras así que no sé, la verdad sí, bueno, es un registro payback todavía creo que no sale a nivel mundial para que todos lo tengamos tenemos oferta, tenemos eso que ya terminó ahorita el de Isla Puzzle, bueno, seguimos con los movimientos, seguimos perdón con los sobres de cartas, vamos a ver en el segundo intento vamos a ver si ahora sí, logramos conseguir al dragón segundo intento, pues no yo creo que hace rato, antes de hacer este video estaba viendo en grupos y alguien como que se gastó como 200 gemas para conseguir al dragoncito y a mí me gusta bastante y la verdad tengo pensado abrir un chingo de sobres o sea, gastarme más de 2000 gemas para potenciar al dragón la verdad, o sea, abrir más de, si no me equivoco más de 100 sobres de cartas para conseguir 27 copias del dragón va, si hay suerte, pues es que no creo, la verdad abrir solo 27 sobres de cartas y con los 27 sobres de cartas pues me salgan los dragones vamos con el siguiente intento, creo que es el tercero así que vamos a darle la tercera a la vencida no, en esta ocasión la tercera no es la vencida bueno, pues vamos a parar por acá después sigo abriendo sobre de cartas vamos a hacer un combate en lo que sería a ver, quitamos esto por acá, vamos, quitamos esto por acá vamos a hacer un combate en lo que sería la odisea épica que bueno, pues ayer estaba avanzando desde que comenzó, mejor dicho, estaba avanzando en la odisea épica me faltan solo los últimos 5 combates aquí esta puerta, pues ya voy a requerir llaves que las llaves las he estado comprando así que bueno, pues ha estado complicado la verdad, está muy complicado lo que serían estos combates estoy utilizando a mis mejores dragones me lo han estado derrotando y he estado ganando los combates, digamos, utilizando dragones o sea, bajándole las vidas a los dragones enemigos y después como pierdo, vuelvo a utilizar los dos dragones más débiles y así poquito a poquito los voy derrotando así que bueno, pues vamos a darle ok con este equipo que tengo vamos a darle para ver si logramos ganar está complicado la verdad ver si logro ganarle si no me equivoco, hoy por la madrugada estaba atacando a este mismo equipo y no le logré ganar así que vamos a ver en esta ocasión si le logramos ganar ahí está, me hace poco daño ver el dragón Onigiri le hace crítico muy bien sí, creo que en la madrugada cuando estaba atacando me faltaban dos dragones que lo tenía ocupado si no me equivoco, los envié una misión así que no los tenía espero ganar con estos dos dragoncitos ok, el Neo ahora me lo hacen crítico a mi Onigiri perfecto, derrotamos al otro dragoncito que no sé cómo se llama me quedan tres me lo hacen crítico a mi noble reina le hago poco daño a su dragoncito me lo hacen crítico a mi dragón Neo Hanzo derrotamos a Albecia Salvaje me lo hacen crítico de nuevo a mi noble reina le hacemos poco daño a ese dragoncito me derrotan a mi Neo Hanzo estamos tres contra dos ya derrotamos a ese dragón perfecto, solo queda el mar puro me derrotan a mi reina y pues solo quedó el mar puro donde solo quedan unos cuantos golpes bueno, el combate se ha ganado ya entonces pues está complicado la verdad son dragones a nivel 48 está muy complicado bueno aquí me pide seis llaves celestitas si no me equivoco y una llave amarilla las llaves estas se consiguen en el cine dragón actualmente así que en el cine dragón están dando llaves y orbes orbes no orbes no eso está mal están dando lo que serían llaves y movimientos así que toca ver videos y pues en las pruebas también están dando llaves azuladitas así que bueno pues solo me faltarían los últimos cuatro combates ya para irnos contra el boss elfo oscuro que están dando por supuesto las orbes del dragón elfo oscuro y así conseguir lo que sería el dragón eclipse ser un ar ya para el domingo cuando haga el directo solo voy a estar pendiente con el último combate contra el boss final porque no quiero o sea los tres combates que voy a hacer ahorita aparte fuera de video pues voy a estar haciendo los combates para ir bajando la vida poco a poco derrotando a los dragones y después para el domingo cuando haga directo pues ya el combate final contra el boss elfo oscuro que supongo que va a tener un chingo de vida y va a estar potenciado claramente de seguro va a ser a nivel 70 con más de medio millón de vidas supongo no sé pero vamos a tratar de conseguirlo en directo lo que sería el dragón eclipse lunar o tal vez no con el joker fail así que bueno pues que más tenemos que más tenemos que más tenemos a ver en la bucha cerdito que no he hecho sorteos de bucha cerditos porque no he estado recibiendo mucho apoyo en los videos si yo veo mucho apoyo en los videos en los directos pues yo hago sorteos de buchas ok vamos a abrir otro sobre de cartas que vamos a ver si conseguimos el dragón tentáculo vamos a ver vamos a abrir otro sobre de cartas creo que es el cuarto sobre de cartas si no me equivoco espero que en este video pues no quedarme sin gemas porque ya sería una completa desgracia la suerte del joker vamos con el cuarto sobre de cartas creo que es el cuarto verdad si señores si no me equivoco próximamente se viene el migate no fuego fresquín es que me están saliendo muchas copias del dragón fuego fresquito la verdad y pues tengo que reenviarlos y así hacer la hiper mega review del migate no fuego fresquín va así que bueno pues vamos con el siguiente sobre de cartas el quinto si no me equivoco o el sexto ya ando perdido ahí tenemos otro sobre de cartas si tú tienes mala suerte y estás viendo este video de seguro te vas a relajar y vas a decir jaja que puto este si tiene más mala suerte que yo de hecho si yo tengo muchísima mala suerte soy la persona con más mala suerte del mundo que hay es que mi suerte es increíble la verdad vamos con otro sobre de cartas ya la verdad ni quiero contar cuántos llevo así que vamos a abrir de una hasta que me salga el pinche dragón ya me estoy viendo que me voy a gastar unas 300 gemas si no me equivoco abriendo sobres de cartas el máximo derroche o sea la máxima cantidad de sobre de cartas que he abierto son 26 abrí 26 sobres de cartas para el dragón meco si no me equivoco si para el dragón meco 26 sobres de cartas tuve que abrir para conseguir el dragón meco aquí vamos por el 7 por el 8 si no me equivoco así que bueno seguimos abriendo no importa tengo gemas de sobra y eso que me voy a comprar más eso que me voy a comprar más y eso que también voy a hacer sorteos para que ustedes se logren ganar las huchas cerditos queridos sorteos y tal vez este domingo haga un sorteo de una isla premium tal vez sea la isla prodigiosa o tal vez sea la isla la otra si no me equivoco la isla Marvel si no me equivoco así se llama la que cuesta la más baratita la más baratita pero tal vez sorteamos la más cara la prodigiosa bueno yo estoy hablando mientras abro sobres de carta que ustedes están viendo la mala racha de suerte que tengo es que es malísima esta es una racha de mala suerte soy el puto amo de la racha de mala suerte así que bueno sigamos sigamos con los fuegos fresquitos que me encantan los dragones fuegos fresquitos la verdad es un dragón muy poderoso la verdad es el más poderoso del juego bueno joder en serio ya me estoy me estoy preocupando si sinceramente me estoy preocupando creo que hubo 8, 9, 10 la verdad ni sé solo sigamos abriendo sobre cartas solo seguimos abriendo sobre cartas podemos pagar un dólar por sobre cartas pero mejor pagamos gemitas lo más recomendable es pagar gemas y por fin tenemos ya de último sobre ya el color es cambiado se imaginan que ahorita me de error me diga error y se pierda lo que sería el sobre y no consigue el dragón no mejor dejo de hablar porque puede pasar ok conseguimos las dos gemas reclamar por favor alguien comentar en este video cuántos sobres de carta abri para conseguir ya el dragón tentáculo así que vamos a darle a reclamar dragón tentáculo por ahí están te me has resistido bastante papu te me has resistido bastante pero es que tiene un muy buen diseño vamos a eclosionarlo en este es que el huevo todavía está muy guapo el huevo la verdad parece como que si era un huevo alien vamos al almacén vamos a poner vamos a poner culo culo ahí está culo y vamos a darle utilizar creo que tengo espacio sí tengo espacio muy bien dos días como cualquier eclosión de un legendario pagamos dos gemitas ahí están elementos legendarios mar eléctrico puro tiene muy buenos elementos y la verdad el dragón tentáculo pues me encanta también lo que sería el diseño si es que está muy guapo está muy guapo la verdad vamos a darle a colocar no lo vamos a colocar por ahí porque creo que tengo espacio yo creo que tengo espacio sí vamos a ponerlo junto al sagrado vamos a ponerlo junto al sagradín el dragón tentáculo listo ahí está vamos a ver la animación que hace y sale pues por ahí si no me equivoco son medusas si no me equivoco verdad si son medusitas así que bueno pues vamos a lo que sería el dragón tentáculo no sé por qué le digo así la verdad tentáculo bueno pues vamos a alimentar lo que sería nivel 15 su última etapa ahí están los ataques por entrenar así que bueno los ataques perdón que tiene después los ataques por entrenar pues no los podemos ver porque tengo ocupado el centro de entrenamiento así que bueno pues vamos a alimentar a nivel 7 que sería su segunda etapa pero primero vamos a ver la animación que bueno pues los ojos le debería y saca las medusitas ok nivel 7 lo tiramos por aquí y vamos a ver la animación que es lo mismo la animación quiero ver lo que sería sí quiero ver lo que sería madre el agazo que me está dando quiero ver lo que sería como les digo quiero ver la animación que hace al atacar así que también lo vamos a probar ahorita en las arenas lo voy a probar ahorita en las arenas sí 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 vamos a hacer unos cuantos combates en las arenas para que el vídeo se haga un poquito más largo y probar por supuesto lo que sería el dragón tentáculo vamos a decir el dragón culo vamos a decir el dragón culo este dragóncito va dragón culo así que bueno pues lo llevamos a nivel 20 ahí está quiero ver la vida cuánto tiene 11.500 poca vía la verdad creo que es categoría número 9 este dragóncito así que así que bueno pues vamos a probarlo lo que sería al dragón en las arenas así que vamos a probarlo ahorita esto en el top 500 vamos a quitar el dragón drogón vamos a poner por acá elementos legendarios puro y vamos a ir buscándolo por acá si no me equivoco lo debo tener aquí está perfecto el dragón tentáculo vamos a darle a este que está digamos como que entre fácil y difícil está regular la verdad así que bueno pues vamos a darle le hago crítico con estruendo primitivo que creo que le hace daño a los demás si no me equivoco verdad si ha fallado con el dragón este madre mía ha fallado con este es lo que no me gusta vamos a darle golpe astral 19.000 creo que lo derroto en el siguiente ataque pero no me quiero arriesgar la verdad es que me van a derrotar también a mi dragón tentáculo pero bueno vamos a ver qué animación hace al atacar vamos a darle energía fósil bueno pues ataca con su tentáculo mejor dicho y me la hacen crítico bueno es que ellos si me van a hacer un chingo de crítico vamos a atacar con golpe astral para que lo derrote ya el dragoncito ahí está 19.000 viene este que me lo derrota un golpe creo que el combate lo perdí no yo creo que el combate lo he perdido exactamente me le van a hacer crítico ahorita ahí está me le van a hacer crítico 27.000 de crítico o será que no lo pierdo no no lo he perdido casi lo pierdo el combate madre mía madre mía madre mía Willy qué está pasando aquí doctor García que casi pierdo el combate por arriesgarme bueno el cofre no lo voy a abrir porque estoy haciendo un cambio de horario del cofre porque el cofre si no me equivoco lo tengo disponible a las 8 de la noche y no me gusta ese horario la verdad de abierta de cofre así que le estoy haciendo el cambio de horario para abrirlo más tempranito así que bueno pues creo que hasta aquí voy voy a dejar el video sí creo que hasta aquí fue el video voy a recoger mi comida que tengo por acá son 25 mil de comida perfecto vamos a recoger la comida perfecto ahorita actualmente hay eventos de cruce no sé si quieren que haga un video aparte yo no sé si quieren que haga después de este video cruzando el dragón chivichín con el dragón chivichín con el dragón chivichón para conseguir el dragón de papel así que darle like y comentar si Joker hace el video del cruce del dragón chivichín más el dragón chivichón y castar más gemas para conseguir el dragón de papel está lo que sería el dragón espantapájaro que estoy usando el dragón tierra puto hace el dragón oscuro puto que son 11 horas el cruce pero dicen que cruzando estos dos dragones te puede salir otro puto así que no lo voy a hacer la verdad aunque no lo tengo el dragón espantapájaro en mi cuenta peque lo que sea el dragón furfur pues en 2 días 15 horas y el dragón espejo pues es cruzando el dragón prisma con el dragón bromista el dragón prisma está disponible por cruce creo que el cruce cese cruzando hielo más eléctrico así que bueno el dragón mestizo que me faltaría el dragón chiste que por cierto el dragón chiste lo tengo en el almacén así que bueno pues creo que hasta aquí voy dejando este video si hasta aquí voy dejando este video espero que les haya gustado no olviden de dar un like suscribirse hablando de suscribirse ya hemos llegado a los 167 mil de verdad muchísimas gracias por tanto apoyo en la descripción en mis redes sociales seguime en twitter en instagram y en mi página de facebook seguime en mi página de facebook yo me despido no más al próximo video guapos chao chao chau chau